¡Muy buenas a todos y bienvenidos! Tercer partido de esta Queso Cup, día 1 de la región de Latinoamérica, edición Jurassic Splash. Near, tenemos un Inks contra KGP que se nos viene ahora. Partidazo donde los haya. Dos equipos que están muy igualados en cuanto a nivel. Ha pasado un mesecito y vamos a ver en qué estado de forma llegan. Tenemos los baneos, pero su estado de forma, más allá de las finales mensuales, es una incógnita en este formato Queso Cup. Sí, la verdad que sí, ¿no? Vemos ahí baneos, Coronel Ruse, ahora sí, Boss y Obus y Bell y Mortis. Ojito con el Mortis que la verdad siempre te hace pasar ciertos estragos cuando ya tiene la ulti, empieza y clara y demás. Pero bueno, Inks sabemos la capacidad que tiene, pero KGP, el nivel que ha demostrado a lo largo de todo el tiempo que se formó la organización, que igual es un muy, pero muy buen nivel. Así que bueno, como bien lo mencionas, vamos a ver quién es el mejor y qué te parece. Vamos a ver el mapita en el cual se van a estar reventando, pero con todo. Pues sí, vamos a ver ahora los mapas antes de nada. Encuesta, señores, quiero que me digáis quién es el que va a ganar este partido, si Inks o KGP podéis votar a través del chat del canal de Twitch, exclamación Inks, para votar por Inks, para el equipo brasileño, exclamación KGP, para votar por KGP. De momento, 100% de los votos se va actualizando en tiempo real. No me creo que todavía ningún fan de KGP quiere darles, aunque sea un votito. Sí, ahí está, hombre, ya empieza a salir. Vale, ya está empezando a votar todo el mundo, con lo cual ahora ya sí que se desmadra por completo todo el marcador. Y ojito porque está como muy parejonear. 40, 50, 60, 40, 50, 50. Ahí ya empieza a ganar terreno, posicionamiento Inks. Ojito, 60, 40%. Todas las predicciones han estado así. No se ha habido como que uno 80, 20. Creo que siempre, bueno, ahí ya se está decantando un poquito más. Vamos a ver Inks si viene con todo y KGP si tiene, pues sí, ¿no? Si viene igual animado y todo para hacerle frente a un equipo como Inks. Pues vamos a ver de momento esto que se queda ya un poquito más estable. Ahora sí, podéis seguir votando durante el partido. Vamos a ver cuál es el primer mapa. Nos vamos al modo de juego de zona restringida. Vamos a jugar en Split, en este mapita con las dos zonas. Y ya sabemos aquí lo que ocurre. ¿Podemos abrir por completo el mapa o no? ¿O podemos jugar con el mapita cerrado? Sí, que yo creo que ya les gusta jugar más cerradito con algunos tanques. Frank está muy fuerte. Frank poco. Es bastante complicado. Así traigas ese surge, ese rico. Frank no termina por caer. Vamos a ver igual. Y si traen algo para hacerle counter a eso. Igual y terminan reventando. Bea, Colt, algún Coronel Rubus que también es bastante fuerte. Así que bueno, tenemos unos combos no tan, digamos, no tenemos una gran variedad para este mapa. Sí, aquí hay que tener en cuenta que la composición de abrir mapa es interesante jugarla ahora porque Primo está abierto. Con lo cual es posible que te encuentres con un Primo por parte del equipo rival. Y eso, pues claro, es una opción. Puedes jugar Primo, por supuesto. Vas con Primo, con Poco, o Primo, Gale, etcétera, para tener el trampolín y saltar directamente. Es una alternativa. O si no, pues vas directamente a buscar, a abrir el mapa y a intentar hacer el snipe. Te pones un Colt, te pones una Bea y te pones una Enz, por ejemplo. Y sabes que como te vengan con tanques vas a tener la partida muy a tu favor. Entonces, me gusta que en este partido no esté baneado Primo porque seguro que lo vemos en alguno de los modos de juego. Y quizá hasta en este primer partido. Puede ser que sí, puede ser que sí. Igual con el gadget. Bueno, cualquier gadget del Primo, creo que el de aventar el del meteorito te sirve para hacer bastantes estragos en el mapa, en los jugadores, en los enemigos. Así que, pues nada. Rico, que igual obviamente se puso bastante fuerte. Que si controlas tal vez la parte de la derecha, digamos, cuando lo estás viendo de arriba para abajo, es muy difícil que puedas pasar. Y también se nos están olvidando ese Sprout, ese Dynamite Dig. Así que bueno, nos damos a la partidita. Se viene Poco Primo, como lo habías mencionado, lo habíamos mencionado. Del otro lado se viene Genio Rico y van a dejar a Parzival de KGP Solito contra Firecrow y Marcel. Bueno, pues vamos a ver de momento esa batalla de primos que vamos a tener en el lado derecho. Tenemos al Tóxico con el Primo Rey. El meteorito que acaba golpeando directamente encima de Firecrow. No le importa porque tiene a Marcel detrás que le puede reponer la salud fácilmente. El círculo izquierdo que de momento entre Sky y GZN no están dejando a nadie que entre. Sí, sí, ojito que Firecrow ya empezó a volar por los aires. Con ese Primo le empiezan a hacer ahí el focus. 47, 48 están sumando en las dos zonas. Ojito que vuela otra vez Parzival, vuela Firecrow. Se están aventando desde la tercera cuerda. Firecrow que está apuntando otra vez. Vamos a ver en qué momento logra entrar. 65 a 43%. No dejan pasar al Primo en la parte de arriba al igual que Tufa Marce. Se lo están viendo complicado Tufa que entra. Ojito con el ulti por el parte de Sky. Partida muy movida que estamos teniendo. 67 a 53%. Los ultis del Primo. Otra vez Parzival que vuela también por los aires. Tufa que ya se ve el 4. Y atentos, ojito con eso. Termina gastando gadget para no perder el nivel. La partida está muy movida. Los primos están haciendo lo que hay. Mira nada más la mano. Pero brinca, vuela, conecta. Otra ulti, cicla otra. Una, dos. La partida muy movida. Partido bastante parejo. Pues vamos a ver que ZN la mano es buena para llevarse a Marcel. Consigue aguantarla gastando la ultimate y curándose. Se queda tocadísimo GZN. Pero con vida Tufa consigue llevarse la vida de Rico Firecrow. Que echa por completo a Parzival de ese círculo. Parzival todavía no se ha enterado de que hay. No puede entrar. Y finalmente acaba cayendo. Marcel llega a ayudar en la defensa. 89 a 64 por ciento en este final de partida. Pero todavía queda un minuto. La partida está siendo muy alocada, Nea. Sí, sí. Ahí los primos andan con una fiesta. Sky que tiene la ulti. El genio que está, pues sí, denegando la entrada de ese surge. Pero está a unos cuantos básicos. Perfecto. Ahí el genio para no dejar que ese surge sea nivel 4. Parzival que está intentando entrar. Siguen sumando. Ah, no. No, no. Muy molesto. Muy en meta. Bastante complicado. 97, 98. Cuestión de segunditos para que sea partida para el equipo de Inks. Y se termina además lanzando por los aires a Parzival. Y es que el primo ya de por sí es muy molesto. Pero es que si contamos con que Firecrow siempre durante toda la partida ha tenido el soporte y el sustento del poco que estaba constantemente curándole. Pues claro, al final acaba marcando la diferencia y acaba siendo demasiada ventaja para el primo del equipo de Inks. 1-0 en el marcador en este primer set de zona restringida. Vamos a ver la respuesta de KGP porque, como digo, puedes jugar directamente, ir al Snipe y buscar el counter directo de primo, aunque aún así te va a costar. Sí, a ver, el counter directo de primo sería tal vez esa Bea. Que yo he visto que igual con el Crow se quedan muy pero muy vendidos. Y tal vez algún cold o algo que tenga mucho DPS, ralentización y demás. Y te puedes quedar muy vendido como el con el primo, ¿no? Ahora, lo que igual puedes jugar es ese poco primo. Y le puedes meter un tanque también poco primo Frank, que no lo veo nada pero nada mal. Y puedes empezar a reventar. No sé si te convenga tanto, si venga un rico y demás. Pero creo que es lo que puedes hacer o lo que puedes jugar. El equipo de KGP lo termina jugando bien, pero la diferencia de ese poco era bastante notoria. Entonces el marcador está 1-0. Y vamos a ver si el equipo de Inks coloca su primer set o el equipo de KGP lo empata. Bueno, pues vamos a esperar. Aquí al final, en cualquier momento, puedes intentar buscar esos counter. Una Enf también puede ser una respuesta, un cold, para abrir por completo el mapa directamente. Y bueno, pues buscar, atacar desde lejos. Repite el equipo de Inks la misma composición de poco primo. Y fíjate como aquí sí que plantean el cold para hacer daño de lejos. Pero claro, no sé si va a ser suficiente un cold. Porque tienes a poco que está curando. Y luego primo, que te va a cargar la Sultivet simplemente por recibir daño. Sí, a ver, no sé si le terminan buscando hacer el Snipe. Pero con ese poco es bastante complicado. Necesitaban algo para ralentizar. Algo para hacer pasar más estragos. Para sentirse incómodo del primo. Están sumando en las dos zonas. Ojito, porque Tufo va a terminar cayendo ulti por parte del cold. Perfecta para dejar a Marcel muy, pero muy vendido. Vamos a ver ahora que ya empiezan a tener un poquito más de terreno. Ojito, que mira nada más lo que está haciendo Firecrown Lord. Ya lo terminan eliminando y ahora es momento del equipo de KGP. Bueno, siguen dejando puntuar ya en la parte de la derecha. La partida se les está complicando. La partida se les complica por momentos. A medida que el mapa se vaya abriendo cada vez más. Será más complicada todavía. Vamos a ver, primo de momento que no tiene ultimate. Está intentando cargar la fuerza de Antibirdaño. Tufo sí que tiene la ultimate en el círculo de la derecha. Consigue ganarle prácticamente el versus a cold. De hecho, se lo acaba quitando de medio Marcel, que va a ganar también el versus a Partiba. Vale, espérate, porque esta torrecita igual cambia la situación. Se queda muy tocado. Salta el primo directamente para aplastar la torreta. Y Inch que recupera el control de los dos círculos en este momento. Sí, 82, 82% se quedó. El equipo de KGP termina jalando ahí al poco. Es momento, es cuestión para que se planteen en no dejar y en controlar al primo. Ya tiene la última. Vamos a ver a dónde revienta. No termina por conectar absolutamente a nadie. Tufa que está cadereando perfecto en la parte de la derecha. Se avienta, vuela por los aires de Freikro. Termina aventándole mejor al genio ahí a la cara del poco. Lo va a terminar curando. Y esto va a ser partida para el equipo de Inch con ese primo poco. No supieron qué hacer. No supieron cómo contrarrestar todo ese daño, esa ventaja que tenían. Y bueno, tenemos ya el marcador 1-0 en sets. Pues 1-0 en sets. Aquí la cosa era, si querías jugar para intentar frenar ese poco con el primo, pues tenías que ir con todo al final. Te necesitas a Colt, pero necesitas a Bea, necesitas a Enz. Y básicamente hacer el focus tremendo a primo con poco. Y sobre eso ir construyendo tu victoria. Y sobre ir buscando el mapa abierto con Colt, etc. Pero bueno, en cualquier caso, eso ya es agua pasada. Nearth, primer set que cae del lado de Inch. Sencillo, 2-0. Nos vamos al segundo modo de juego, que es Atrapagemás. Sí, sí, aquí yo creo que ya va a ser un poco distinto, un poco diferente. Aunque el primo sigue bastante fuerte. Te llega por los aires con un codazo ahí desde la tercera cuerda. Entonces, bueno. Composiciones yo creo que vamos a tener rico, vamos a tener genio. Y podemos acompañar con una Tara, también una Amber. No lo sé, pero yo creo que aquí sí el primo no podría venir tan bien. Porque con un rico creo que sí te quedas un poquito vendido. Bueno, pues veremos a ver qué composición nos traen. Porque el meta sí que va cambiando por parte de regiones. Creo que una Piper es una buena elección en la parte central. Pero genio también está abierto. Con lo cual, genio y piper son quizás los dos brawlers a jugar en el medio. Ojo, porque Stu también se puede jugar en este mapa para que controle una de las dos líneas. Hemos visto en Europa bastante que se juegue a rosa. Primo también se puede jugar. Y por lo tanto, un rico en el lado opuesto es una opción a considerar. Sí, sí, sí. Creo que el rico está muy fuerte. O sea, muy, muy fuerte. Y hay obviamente gente que lo maneja. Uf, perfecto. Que se curan con el nuevo gadget. Ahí se pueden rebotar en la parte de la derecha. Se meten y se terminan curando toda la vida. Entonces, bueno, el genio creo que no lo va a soltar ningún equipo. Creo que se sienten bastante cómodos en estos mapas de atrapajemas, de balón. Lo mismo en Asedio. Así que, pues nada, vamos a esperar unos cuantos momentitos para ver la composición de ambos equipos. Y ya quiero ver que se esté moviendo esa tabla, que se estén haciendo anotaciones para todas estas estadísticas que tenemos en esta nueva edición de la Queso Cup. Sí, a medida que vayan avanzando los partidos, pues se irán rellenando todos los números. Ahora mismo, como es la primera jornada, pues todavía está por rellenar. Pero bueno, poquito a poco, a partir de la segunda, tercera, cuarta jornada, se irá viendo cada vez más bonita la pantalla de estadísticas. En cualquier caso, vamos a ver cuáles son las composiciones que deciden traer los equipos. Y bueno, lo dicho, Sandy también puede ser una opción. Tara también se puede llegar a jugar. Mr. P, que lo estoy viendo mucho en esta región, lo veíamos prácticamente en Europa. Y nos olvidamos de Carl, que Carl también se puede llegar a jugar ahora. Está un poquito más fuerte que antes, después de los últimos ajustes. Con lo cual, hay muchas elecciones a traer en este mapa. Sí, sí, ahora ya nos vamos a la partidita. Rico lo habíamos mencionado, Genio lo habíamos mencionado. Y ojito con él, Stutt contra Sprout en la parte de la izquierda. Hacen ese cambio de líneas ya, Parzival, que recorre todo el mapa aventando unas buenas zanahorias. Uno a uno. Y bueno, a ver, en composición me termina gustando más la del Sprout. Porque te puede controlar un poquito más, te puede dar un poquito más de ventaja. Pero al momento de que Diño se prenda on fire y empieza a dashar y demás, puede hacer pasar ciertos estragos al equipo de KGP. Pues sí, al final el Sprout zonea mejor. Tiene buena zona de control. Fijaos cómo el equipo de KGP está buscando constantemente la rotación de líneas para enfrentar ese Sprout contra Rico. No le está dejando Ains, obviamente. También está rotando para evitar ese enfrentamiento directo con el Sprout por parte del Rico. Y ahora parece que ya ha desistido de seguir rotando. Falla la mano a Kitufa. Y bueno, pues sí, todo depende al final de que Diño pueda hacer una buena jugada aprovechando la movilidad de Stu y que pueda desbordar a Sprout. Porque si no, pues le va a pasar lo que le está pasando. Que se va a lo... Ay, 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 Tufa que está muy, pero muy tocado. Ojito, porque Parzival empieza a ganar terreno en la parte de la derecha. El genio que tiene la mano en cualquier momento puede jalar a quien se le atraviese Parzival. Que va a cerrar otra vez cuál parte, cuál parte. La de la derecha, la del centro. Haz lo que quieras con ese Sprout. Ojito, que termina cerrando. Tufa que se queda un poquito vendido. Mano perfecta por la parte ahí del genio. Que esto ya está 9 a 4. Y el equipo de KGP le termina funcionando ese Sprout. Todavía no se acaba. Termina cayendo con todas las gemas Tufa en la parte de la izquierda. 10 a 0. Y KGP que se está imponiendo con ese Sprout. Diño que no puede hacer absolutamente nada. Vamos a ver si puede venir una buena remontada en los últimos segunditos. No creo que puedan porque no va a pasar absolutamente nadie. El genio que está muy tocado. 3, 2, 1. Ay, 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 Marcel que hace pasar estragos. Mira otra ulticicla. Estaba a nada de caer. Qué partida ahí el Rico haciendo unos cuantos sustos, Álvaro. Pues sí, Rico aquí Marcel sacando a su equipo de problemas. Pero solo momentáneamente 5 segundos les falta. Diño creo que ha estado completamente desaparecido en esta partida. No hacía más que salir para morir. Parzival lo eliminaba muy fácil. Y creo que eso ha pasado factura en la composición de Inch 1 a 0 para KGP. Sí, a ver, el Sprout muy bien jugado. La verdad no hubo tanta chance de ese Stu de poder entrar. Le terminaron cerrando la parte lateral. Le terminaron cerrando la zona central. Y era cuestión de tiempo que KGP ganara terreno, posicionamiento. Más aparte, la composición que traían bastante fuerte. Así que bueno, Inch lo único que tienen que hacer es pensar en ese Sprout. Si llevar el Sprout o hacerle tal vez algún counter para que puedan empezar igual a ganar terreno e igualar la siguiente partida. Bueno, pues vamos a ver cómo siguen por aquí. De momento es el 1 a 0 en el marcador para KGP. Podría ponerle el 1 a 1 y la igualdad en el sets. Vamos en la puntuación global de sets. Así que bueno, pues vamos a empezar a ver cómo va. Sí, 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 sí. Bueno, el equipo de Inch lo sabe hacer, pero tal vez en esta composición lo terminan comiendo. Lo terminan investigando, analizando y demás. Y bueno, Sprout, ¿qué te digo? Me termina gustando más, me termina gustando más. Y que también estoy bien atento al España-Italia ya en el tiempo extra. Ojito que todos ahí en España están, pero muy, muy atentos. ¿Qué son? ¿Semifinales, finales, cuartos de finales? Son semifinales de la Eurocopa. Semifinales de la Eurocopa. Pero claro, esto, o sea, nosotros mandamos el calendario a Supercell en el mes de febrero o así para todo el año. Es claro, que hicieras a pensar, ¿sabes? O sea, ya lo que faltaba. Pero bueno, en fin, son semifinales. Son semifinales, es prórroga, van 1-1 España-Italia. Y bueno, primera parte de la prórroga, minuto 3, minuto 4. Bueno, pues suerte, suerte ahí. A ver, porque si hay yo creo que más gente, obviamente, que el va de España, que Italia. No creo que haya muchos en el chat y mucho menos. Pero bueno, nos concentramos a lo que viene haciendo el partido aquí que tenemos en INS contra KGP. Que se están demorando un poquito, tal vez analizando un poquito esa composición. Que no se sintieron tan cómodos con el Stu contra ese Sprout en la parte del aire. Bueno, pues vamos a ver. De momento, se están tomando su tiempo los equipos para elegir composición. Capaz que estén mirando también el partido, porque si no, no me explico. Mucho tiempo aquí está tardando y simplemente... Bueno, está Mortis baneado. Con lo cual, no puedes utilizar a Mortis como counter del Sprout. Pero... Ojito, porque se ponen a Stu ahora el equipo de KGP y no hay thrower por parte del equipo de INS. Tienen al Mr. P. Que veremos a ver qué tal resulta. Pues sí, vamos a ver a Sky en la parte de la derecha. Edinho que prende el gadget, se cura tantito. Bueno, se termina curando toda la vida. 4 a 0. KGP que lo veo un poco más cómodo en el mapita. Así que, bueno, Tufa que ya está en la parte de la izquierda. Sky que está haciendo muchos, muchos estragos. Buena mano por parte ahí del genio que termina eliminando a Edinho. Va a poner el marcador 5 a 1. Y el equipo de KGP que lo veo muy concentrado, muy conectado. En este modo de atrapa gemas. Pues sí, los veo muy sólidos. No me gusta nada el pick de Mr. P. O sea, siento como que es un pick de hace 4 metas. Bueno, quizá no tanto, ¿no? Pero de hace 3 metas atrás. Ahora no lo siento tan fuerte ni tan dominante en este mapa. Hay opciones mucho mejores para generar presión. Empezando por una rosa directamente. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ya el marcador se va a colocar a 9. Están a una gemita. Parzival que tiene la ulti. Vamos a ver en qué momento. Perfecto contra Edinho. Pero terminan ganándola. Y reiniciando el marcador. Y bueno, tal vez ese Mr. P era pensado en el Sprout. Pero hacen el cambio, el movimiento. Igual como lo mencionabas, ya no está tan, pero tan fuerte. 9 a 3. 10 a 3. Se viene el conteo. Y vamos a ver por qué Marcel no tiene una mano. Edinho no tiene la ulti. Sky que va a ir muy agresivo. Le terminan cargando la mano. Parzival que termina eliminando. En la parte de la derecha. Marcel que está muy, pero muy tocado. Aún así, si pudiera jalar al Kenio, no creo que lo mataría. 3 segundos. 2, 1. Y esto es partida para el equipo de KGP. Pues partida para KGP. Y ojito porque pone el 1 a 1 en el marcador global de sets. Lo que quiere decir que tendremos asegurado un cuarto set. Voy a dar la predicción. KGP solo confió el 36%. Pero son los ganadores de esta predicción. Bien jugado, bien jugado. A ver, en el primero de Hudson. Hudson, mucho control por parte de Ints. Ahora en el de Gemas. Mucho control por parte de KGP. El nivel, la verdad, que es muy, pero muy bueno. Así que, bueno, estos dos equipos están reventando con todo partido. Yo creo que como lo estábamos esperando, uno a uno, nos vamos a ir enseguida al mapita de Ballon Brawl. Pues vamos a ver el mapita de Ballon Brawl que tenemos hoy. Porque es Triple Dribble y este mapita tan cerrado. Donde se puede jugar de nuevo Dynamite. Pero desde luego lo que estoy prácticamente convencido que vamos a ver por parte de los dos equipos sería a Primo. Así que veremos a ver qué es lo que nos traen los equipos. Bea también se puede llegar a jugar. Incluso puedes esperarte el Primo y plantear el Snipe directo en Ead. Y plantarte con una Bea para tener la ralentización. Plantarte con una Enf para zonear. Y luego, bueno, pues algún Thrower que siempre te puede venir muy bien. Sí, la verdad que sí. A ver, en este mapita del Primo yo creo que se podría quedar un poco vendido. En el aspecto de que una Bea con la ralentización. Un Barley que también va muy bien en el mapa. Con el gadget de ralentizar. Y que el Primo esté lento y demás. Empieza a abrir el mapa. No creo. Obviamente, como lo decimos, ¿no? Esos picks son una sorpresa. Y bien jugado la defensa. Todo el enfrentamiento. Así que, bueno. Esperemos que lo lleven. Porque es un muy buen espectáculo. Ver a un Primo volar por todo el mapa. Y empezar a hacer destrozos. Así que, pues nada. Inns y KGP se la están pensando. Están uno a uno. Partido muy igualado. Muy parejo. Y del otro lado, igual necesitamos tal vez algún Brawler con distancia. No dudo que también se puedan venir algún TIC. Que es muy, pero muy molesto en este mapa. Bueno, pues veremos a ver algún TIC que pueda estar metiendo presión constantemente con esas minas. También sí que puede ser particularmente molesto para los dos equipos. Vamos a ver. Se siguen tomando mucho tiempo a la hora de elegir los Brawlers. Espero que no nos hagan retrasarnos mucho de cara al comienzo de la región de Norteamérica. Así que, bueno. Pues nada, esperamos. Sí, sí. A esperar, a esperar. Tú tranquilo, Alvarito. Tú ve el partido. Que están en tiempo extra. Yo la verdad que estuviera jugando México. Estuviera igual. Estuviera igual ahí viendo en un lado aquí la queso. En otro acá el partido. Pero bueno. Vamos a esperar a los equipos a ver qué es lo que nos van a traer. Lo que nos van a presentar en este modo. Igual, pues nada. Pues nada, pues nada. El equipo de INSS creo que tenía un poquito para hacer algo en el mapa de Atrapagemas. No lo pudo lograr. Y pues igual arriesga. Pudo colocar el marcador 2 a 1. Pero bueno. Tenemos al primo. Como lo habías mencionado. Tenemos un rico genio. Y una Jessy Alvaro. Ojito al meteorito que puede ser muy bueno Sky. Que directamente chuta. Atento Marcelo aquí para interceptar el balón. GTN recoge la pelota. Se lanza Sky. Gol. Es 1 a 0 para el equipo de KGP. 1 a 0. 1 a 0 por parte del equipo de KGP. Tufa que lo terminan jalando. Buena ulti también de rico. Perediño se puede venir el gol. Se puede venir el gol. Pase para Sky. Lo va a meter con ulti. Y el equipo de KGP. No tardamos más en iniciar la partida. Que lo que ya la habían ganado. Muy bien por parte de ellos. Y pues nada. Rápidamente nos quedamos. Acábanos 4 minutos. Y de partida fueron 30 segundos. Pues sí. Desde luego. Al final. Esto es por lo que digo. Que las composiciones. Sobre todo. En el primer partido. Es lo que me llama la atención. Porque quiero decir. No es el quinto set. Que digas. Bueno. Pensaba que no íbamos a llegar hasta el quinto set. No. Es el tercer set. Lo vas a tener que jugar sí o sí. Digo yo. Que sabiendo los baneos. Traes preparada de casa tu composición. Has hecho los deberes. Y dices. Vale. Vamos a jugar esto. Pues ya está. O sea. Luego para la segunda. Ahora sí que entiendo. Que puedas pensar un poco más. Y decir. Oye. Pues nos han jugado este brawler. Vamos a ver si lo contornestamos con este otro. Pero la primera. Por eso decía que no lo entendía. Sí. Ahí creo que deben de hacer muy bien su trabajo. Los analistas. Los coach. Lo que sea. Que se dediquen ahí. Decir. Bueno. Con Vito. Pim. 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 Lo aprendemos primera. Si no sacan luego esto. Llevamos esto. Como lo habías mencionado. Y pues nada. Se tardaron demasiado. Para que la partida. 20. 25 segundos. A dormir a casa. Y ahora van a tardar un poco más. En ver qué es lo que pueden hacer. Para contrarrestar esa paliza que les metieron. Bueno. Pues vamos a ver si sacan alguna idea. Porque muy superior el equipo de KGP. En este inicio de Ballon Brawl. Enseguida han planteado respuestas. Sí. Sí. La verdad que sí. A ver. Rico que la verdad bastante fuerte. Del otro lado creo que la Jessy se queda un poco vendida. Llamemos de esa manera. Por la cuestión de que no tiene tanto DPS. De que las bolitas de su básico van un poquito lento. De que tal vez no puede rebotar. Si no conectas. Pues dejas muy vendida a tu equipo. Entonces ahí es donde el Rico toma la ventaja. No toma la ventaja. Efectivamente. Vamos a ver el mapa. El mapa es un mapa que Rico sobre todo al comienzo. Hasta que se va abriendo el mapa. Es muy potente como Brawler. Porque puede hacer muchos rebotes. Y hacer mucho daño a Primo. Que no tiene coberturas para esconderse. Porque con los rebotes le puedes alcanzar en cualquier posición. El problema es que a medida que la partida va avanzando. Se pierden las coberturas. Los Primos van abriendo el mapa. Y bueno. Pues Rico pierde efectividad. Pero claro. Es que KGP ha ganado tan rápido la partida. Que no ha tenido ninguna necesidad. No. Igual la ganó tan rápido. Tal vez tardaron tanto en llevarse ese... O en escoger su composición. Que como digo. Lo terminan perdiendo en 20 segundos. 30 segundos. Y ahora ya no saben qué hacer. Si le repiten. Si no le repiten. O igual están demorando por otras cuestiones. ¿No? Pues no lo sé. La verdad. Siempre me meto en el chat del partido. Que están por aquí todos los... Todos los equipos por aquí jugando. Ya está iniciando. Y bueno. Pues tenemos Rico de nuevo otra vez. Por parte de Parcival. Inch que insiste sin jugar este Rico. Veremos a ver qué tal le sale Edinho. Que se lanza directamente a por Parcival. Y cuidado. Porque deja en inferioridad. Ahora mismo a su equipo. Que puede entrar Sky directamente con la pelota. Suelta el balón. Está Edinho intentando hacerle el versus a Parcival. Y no se da cuenta de que no puede contra un Rico. Ay, ay, ay. Qué buena mano. Sky que ahí le terminan dejando a Marcel en bandeja de plata. Parcival que tiene la ulti. La conecta Edinho. Que iba con la burbujita de inmunidad. Y es por eso que no le mete todo el daño con ese Rico. Pero bueno. Bien jugado haciéndole ese 2 para 1. Parcival a dormir. Papito. Uy. No sé si gastó la ulti. Creo que no le termina de convenir ahí la ulti. Ojalá que no la haya gastado. Ni no la haya gastado. Perdón. Terminan ahí ya brincando. Los primos. Cae Edinho. Sky. Uy. El Rico sí gasta la ulti. Vamos a ver cuánto tarda. Cuánto demora en volver a cargarla. Perfecto. Ahora sí termina el calón del genio. Tenemos una partida diferente. Una partida más pareja. Álvaro. Sí. Esta partida no han conseguido los goles rápidos por parte del equipo de KGP. Y estamos viendo lo que decíamos. La parte izquierda del mapa ya está cada vez más abierta. Cuando se abra la parte derecha significará que ese Rico va a tener menos presencia. Porque no va a poder hacer tantos rebotes. Pero bueno. De momento sigue aguantando. Les brinca. Es encima el primo. Directamente donde estaba él. Tufa intentaba aquí la jugada. Imposible. Le sale mal. Gasta la ulti. Gasta la mano. Salen todos los jugadores de KGP con la ulti disponible. Ojito porque esas manos de los genios no están siendo atinadas. Las están fallando por doquier. Sky que le conecta a los dos. Ojito con el gadget por el parte del genio. Rico que está apuntando la ulti. La dispara. Empiezan a brincar. Empiezan a reventarse con todo el niño que termina cayendo. Tufa que está muy pero muy tocado. Vamos a ver. Se puede venir el gol por el parte del equipo de KGP. Perfecto. La mano de G. De G. C. N. Y bueno. Muy muy bien jugado. El marcador está 1 a 0. Pues 1 a 0. GZN con una mano y un timing perfecto. Conseguía habilitar para que su compañero pudiera disparar a placer. Y ahora está en situación cómoda el equipo de KGP que puede ponerse por delante en este partido. Inks que está acorralado. Yendo hacia atrás. Sky que salta directamente encima de Edinho. Y vamos a ver ahora porque llega la defensa y está en superioridad numérica. Cuidado Edinho no te hagas lío. Uf. Uy. 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 Que está empezando a festejar su victoria. Su victoria para colocar el marcador 2 a 1 en sets. Ojito que KGP dando la sorpresa. Demoraron un poco en iniciar. Y bueno. Terminaron llevando la misma composición. Muy bien jugado por parte de Sky que se termina llevando ese star player. KGP después del partido de Hudson como que lo noto más tranquilo. Más cómodo llevándose los sets 2 a 0. Pues sí. Está KGP como que ha espabilado. De repente parece que despertó. La votación sigue dando como favorito al equipo de Inks. También por los votos acumulados que hacíamos desde el comienzo de la encuesta. Pero lo cierto es que ahora mismo está mucho más enchufado KGP porque está ganando con contundencia. Por lo menos este set de Balombro les he visto notablemente superiores. Y también en el modo de juego de atrapa gemas con ese pick. Primero de Sprout y luego de Stu. También fueron superiores a las composiciones del equipo de Inks. Nerd. Cuarto modo de juego. Nos vamos a Asedio. Nos vamos. Nos vamos ya a ver el mapita de Asedio que se va a estar jugando en este enfrentamiento. Así que bueno. El equipo de KGP dando la sorpresa como lo había mencionado. El equipo de Inks que no lo siento tan cómodo. Los picks de Jesse. No de Jesse que no me gustan. No me terminan de encantar. Mapa bastante abierto. Mapa que se puede presentar un Crow, una Amber, una Piper, un Genio, un Stu. Un Low también para que no pueda pasar el robot en la parte de la derecha y de la izquierda. A menos que el centro esté abierto. Pero sí que va a haber bastantes composiciones y bastantes Brawlers en este mapa. Pues vamos a ver porque el mapa está, como dices, muy abierto. Una Piper aquí es una muy buena lección. También lo es un Colt. Así que sobre todo de cara a abrir, habilitar la zona central para que el robot pueda entrar fácilmente. Low también se puede jugar en este modo de juego. Y siempre algún Thrower te puede garantizar algo de daño adicional a la caja. Veremos. Max está abierto. Es un Brawler que estaba muy presente en el meta anterior. Y en este meta también se puede jugar. Y más en modos de juego como estos en los que tienes que recoger tornillos y tener mucha movilidad. Sí, la verdad que sí. Lo dejamos de ver pues ahora. Pero que a ver, Max sigue bastante fuerte. Velocidad, como bien lo mencionas. Puede salir. Puedes ingresar rápido. Dacheo. Se puede. Se puede llevar. Se puede jugar. Nada más es cuestión de que el equipo plante muy bien su composición. Pero bueno, Amber es muy fuerte. Amber Piper. Igual Coronel Rubs en la parte de las laterales. Puedes evitarte cualquier problema de algún tirador. Empiezas a potenciar a tu Piper en la zona central. Y la verdad que puede ser un dolor de cabeza ya una Piper con ese paquete de Coronel Rubs. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque ahora sí que se la siguen pensando mucho ambos equipos. Bueno, pues vamos a ver qué composición nos traen. Los banaitos que recordemos que se mantienen durante todo el partido. He lanzado la predicción que quiero asegurarme de que esté todo bien. Sí, creo que la predicción ya está lanzada. Así que bueno, pues esperamos. Espera, como que se me desenfocó un poquito la cámara. Pero bueno, ya está lista. Ya está lista. Y pues nada, la verdad que me está gustando bastante todas estas ideas. Estos garajismos nuevos que se implementan para esta nueva edición. Se viene Barley Low y Brock por parte del equipo de Inns. Del otro lado, Barley Low. Y me hace falta ver el otro que me lo mandaron a Red. Ah, es tú, es tú, es tú. Entonces, bueno, composiciones un poco similares. Pues sí, un poco similares, interesante ese pick de Brock por parte de Tufa. Comentaba antes la posibilidad de jugar Piper, la posibilidad de jugar Colt. Brock también cumple la misma función porque también te puede abrir la zona central en caso de que lo necesites. Tanto con la Ultimate como con el gadget. Sí, así es. Esto está 4-4-2. Vamos a ver por qué GZN está muy, pero muy zoneado. Intenta meterse, empieza a lachar perfecto. Tufa que le conecta dos buenos cohetazos para dejarlo a 96 de vida. Piper, que lo termina rematando. Y en la parte de la derecha, los Barley's que traen su fiesta. Traen ahí con la Zult y se empiezan a reventar con todo. 5-7. Obviamente, ojito, porque con ese low yo dejaría vendido este primer robot para hacer la defensa. Y me iría con todo para el último. 9-6, 9-7 se va a colocar la cosa. Y el primer asedio pinta que va a ser para el equipo de Inks. Bueno, pues primer asedio para Inks. Exactamente lo que está buscando el equipo de GZN. Vamos a ver si pueden hacer la defensa. Deberían intentar eliminar a Marcel. Lo está haciendo Parzival. Ahí está perfecto. Tiene la Ultimate para poder zonear. No puede haber ofensiva por parte de Inks. Con lo cual, esto va a significar que el último asedio va a ser a placer para el equipo de KGP. Se tiene que suicidar Inks. Sabe que o terminan ahora o se acabó. Y hace pinta de que se acabó. Vamos a ver porque Marcel igual y se va ahí a lo loco a suicidar y demás. Ojito que es un 31% y el equipo de KGP no tiene con qué reventar la zona central. Ahí Tufa que colocaba muy bien el gadget para que el robot entrara tranquilamente. Le mete una ulti y la caja ya está al 20%. Va a salir un robot nivel 15, un asedio nivel 15. Pero no tienen cómo entrar, cómo reventar esa zona central. Así que una ulti de low que es lo que está guardando Firecrow. Puede ser una buena defensa. Perfecta, ya lo está stuneando. Marcel que le termina tirando gadget alentizado. Parzival, papá, ¿qué estás haciendo? Termina suicidándote. Esto va a ser para el equipo de Inks la defensa que están haciendo bastante buena. El robot que no termina por entrar, 84-20%. Y la clave que era Barley termina cayendo en instantes. Sí, al final todo pasaba porque Parzival se mantuviera con vida para poder cerrar el partido de solo un push. No lo conseguía y es lo que tiene Low que al final puede conseguir defensas muy buenas. Pero aún así, mientras el robot está bugueado, la cosa es que Barley estuviera disparando constantemente que hace mucho daño. Moría Parzival con lo cual, finalmente, puntito para Inks. Sí, a ver, no tenía por qué haber caído ahí ese Barley y se termina arriesgando. Creo que se murió muy infantil, digamos de esa manera. No hubo estrategia por parte de él. Su equipo no lo termina defendiendo. Y pues nada, terminan perdiendo. El robot resbalándose y demás. Lo que había mencionado, no tenían cómo abrir esa zona central. En cambio, el equipo de Inks con ese misil de Brock sí lo tenían. Y fue por eso que terminan haciendo bastante, bastante daño. Así que bueno, el equipo de Inks coloca el marcador 1 a 0. Bueno, vamos a ver por qué están a 1 de empatar en sets 2 a 2. Bueno, pues vamos a ver por qué Inks está buscando como loco el llegar al quinto set. El poder pelear de tú a tú en este último mapa KGP que tenía o tiene todavía la ocasión de ganar el partido y cerrar el encuentro si se lleva este set. Se dio, no ha empezado de la mejor manera, pero podría llegar a ser. Sí, la verdad, igual una Pipen en la zona central no lo hubiera visto mal. Creo que con esas ultis puedes dar un poquito de movilidad, brincar y demás, ¿no? El Stuhl creo que sí se queda vendido entre comillas en esta partida. Vamos a ver si lo repiten, si lo terminan cambiando o si vemos una composición diferente que, como se los menciono, Crowe, Piper, Coronel Roofs es bastante fuerte por la ralentización de Crowe, por el que te empieza a potenciar el Coronel Roofs. Y Piper en la zona central tiene el chance de reventar, al igual que el Coronel Roofs con el paquete aéreo. Así que, pues nada, es cuestión de pensar un poquitito más y vamos a ver si el equipo de KGP lo logra terminar. Bueno, pues nada, esperamos a que elijan composición de Brawlers. Mientras tanto, aprovecho para dar información que pueda ser os útil. Bueno, ya está comenzando el partido, ojito, porque esto ya están golpeándose, con lo cual ya os daré la información útil un poquito más adelante. Marcelo que va a asegurar un tornillito más en ese duelo con Parzival, de momento peleando los dos Barleys. Y bueno, pues es Marcelo el que ha conseguido asegurar los dos tornillos de la zona derecha. Los dos tornillitos y el equipo de Inks que va con ese asedio nivel 3. KGP no lo veo tan cómodo en este mapa, como que no logran adaptarse. Otra vez Tufa revienta la zona central. Parzival que tiene la ulti, vamos a ver si deja pasar a Marcel. Aún así, van a meter demasiado, pero demasiado daño. Y ojito que se va a acabar el enfrentamiento, se puede acabar, se puede acabar el robot que todavía va con un 14-9-6. ¡Ay, papá! Se duerme el equipo de KGP y en un asedio nivel 3. A dormir. Next, siguiente, nos vamos al último set. Pues efectivamente, al final salió como todavía medio dormido el equipo de KGP y un asedio de nivel 3. O sea, yo creo que es que ni nosotros nos esperábamos que pudieran terminar. Yo creo que ni ellos esperaban que pudiesen terminar en este punto. Pero, pues bueno, si te duermes, pasa esto, ¿no, Nearth? Sí, la verdad que sí. A ver, que el robot con la tormentita de low como que va más rápido y llega más rápido a la caja. No sé qué tanto convenga eso. Lo vi en la primera y lo vi en la segunda. Como que va de pim, 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 le avanzan ahí, le aumentan la velocidad. Y cuando se termina de desboguear, pues ya está ahí pleno en la caja, ¿no? Así que, bueno, bien jugado por parte de Inns. Está muy extraño esto. 2-0 por parte de Inns. Luego 2-0, 2-0 por parte de KGP. Ahora 2-0 por parte de Inns. Nos vamos a casita estelar. Y, pues, ¿qué te parece? Vamos a ver el mapa. Bueno, pues vamos a ver qué mapita. Tenemos canal grandes donde se va a decidir el ganador de este partido. Desde luego, un mapa en el que puedes jugar Rosa, puedes jugar Piper, puedes jugar Genios, puedes jugar Tik, puedes jugar Sprout. Hay muchísimas composiciones y, por supuesto, puedes jugar Primo porque está habilitado. Incluso, ¿te puedes plantear un triple tanque o un Bull y un Primo junto con un Poco? La verdad que sí. Yo estaba diciendo que Coronel Ruzi, que Coronel Ruzi está baneado. Perdóneme, perdóneme, pero bueno. Sí, como bien lo mencionabas, Álvaro, Rosa, algún Trower, algún Brock, que también se puede venir bastante, bastante bien en este modo. Trowers, como lo menciono, creo que nada más Tik puede ser muy bueno, pero dando la sorpresa con Bull, Rosa Poco también podría funcionar, aunque no creo que se pueda venir, ¿no? Estú también es bastante fuerte, Genio lo pueden llevar, que lo han estado ocupando demasiado. Así que, pues nada, a esperar y a ver las composiciones de los equipos que han estado muy extraños. Yo lo veo de esta manera, ¿no? 2-0 ganan, 2-0 pierden, 2-0 ganan, 2-0 así. Pero bueno, vamos a ver porque esto es lo último de lo último. Bueno, aquí ya sí que se tiene que decidir y bueno, pues veremos. A ver, 2-2 en el marcador y ahora mismo las votaciones que siguen más o menos con un 60% en favor de Inns se la van a jugar toda en este último set. Y yo lo que os quería decir antes es que tenemos canal de YouTube de la QuesoCup. Si buscan en YouTube QuesoCup llegaréis al canal de QuesoCup directamente y ahí estamos subiendo todos los partidos. Ya tenéis los partidos del día de ayer de la Primera División Europea. Están recortaditos para cada partido. Podéis buscar por un equipo, por si queréis ver todos los partidos de vuestro equipo favorito. Podéis verlos por jornadas también. Lo tenéis todo ahí bien organizado. Todas las QuesoCup las subimos ahí, tanto la de Brawl Stars como la de Clash Royale. Entonces, pues digamos que ahí podéis seguir absolutamente todo. Digo, por alguien, si no lo tenía fichado, pues ahí podéis ir y suscribiros al canal de YouTube para, bueno, pues tenerlo al menos registrado. Sí, la verdad que sí. Yo entré hace unos mesecitos y la verdad que está muy bien organizado todo por regiones, por partidos, por temporadas de QuesoCup. Entonces, bueno, chicos, es cuestión de que vayan por si se han perdido algunos buenos partidos. Nos vamos ya al enfrentamiento TIC, Genio y S-Surge. Del otro lado tenemos un Mr. P, Tic y Genio. Se viene lo mismo, la única variante es S-Surge y es el Mr. P. Bueno, pues vamos a ver Firecrow que está poniéndose a resguardo de todo el fuego y de todo el daño que le están haciendo. Aquí se va a sentar aquí con Martel para intentar juntarse y curarse 3-2 ahora mismo. Ventaja de estrellas para el equipo de Inks, pero es una ventaja momentánea. Veremos a ver si puede mantenerlo durante todo el partido. Pues sí, Firecrow que está muy, pero muy tocado. 3-2, ojito que van a terminar cayendo. Están muy tocados y Marcel que no se despega ahí de ese Surge para empezar a recuperarlo, a revivirlo. 3-2, se viene, ya está la pingüinera. Atentos ahí que se puede venir la presión. Sky que está avanzando de a poco. Firecrow elimina muy bien a esa pingüinera. Para mí la terminan arriesgando y eso es lo que le iba a dar la ventaja, digamos, en presión para el mapa. El equipo de KGP se viene a la cabecita por la parte del tick. Veamos, la terminan eliminando. Ya están reventándose en derecha e izquierda. Ya no están, digamos, arriba y abajo. Ya cada quien tiene su terreno del mapa. Pero la ventaja la tiene el equipo de Ince. El equipo de KGP tiene que ya cargar a la pingüinera ese Mr. P o se les va a complicar. Sí, no acabo de ver mucho el pick de Mr. P porque justamente te pasa eso. Es un mapa en el que es muy posible que te jueguen thrower. Es un mapa en el que la pingüinera te la pueden quitar de manera muy fácil. Mr. P sin pingüinera, pues no es que sea tampoco un gran pick. Firecrow que se lanza directamente contra el Mr. P. Vamos a ver si le sale bien o le sale mal porque se va a 300 puntos de vida. Cae finalmente Sky se lleva al versus. Y esto significa que KGP le ha dado la vuelta demasiado agresivo. El equipo de Ince no tenía ninguna necesidad. Tenían a un equipo de KGP que estaba contra las cuerdas. No tenía pingüineras que hay. Y ahora tienen las estrellas y tienen la pingüinera última. Sí, ya no hay oportunidad. Esto está 6 a 3. Es cuestión de que se vayan echando poco a poco para atrás. Firecrow como bien... Ojo, 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 ojo. Que faltando unos cuantos segunditos casi se les va la partida de las manos al equipo de KGP. Pero bueno, Firecrow no tenía la necesidad, como bien lo mencionabas, de ir tan agresivo para regalar pues todo. Terminas regalando la partida. Terminas dejándote equipo a una de perder el partido. Recordemos que KGP ya se pone a match point, a double match point. Así que pues atentos ahí. Bueno, pues vamos a ver porque sí, efectivamente, ahora tiene doble match point el equipo de KGP, aunque estaba a puntito de irse. Quizá Firecrow para mí se ha precipitado. Lo vio muy claro el que podía llevarse el versus contra el Mr. P porque de hecho flasheaba. Gastaba el gadget para teleportarse de manera agresiva, no tanto defensiva. Y bueno, pues al final era él el que acababa muriendo. Y claro, cuando te sitúas con ventaja en este mapa, pues claro, fuerzas a tu equipo a que tenga que atacar y ahí te pueden conseguir muchas más bajas. Sí, la verdad que sí, pero bueno, no había necesidad, aún así no había necesidad de ese surge. Iban ganando y demás, no hay nada que agregar. La pingüina de Mr. P creo que la habían fallado, como lo habíamos mencionado. Habían aventado un poquito más para atrás, ya después no volvió a cargar una hasta el final de la partida. Con posiciones, yo creo que van a terminar cambiando surge, no sé. Bueno, igual y no, porque le estaba funcionando, solo fue ese pequeño error, ese pequeño detallito. Pero bueno, estamos a nada de arrancar ya esta partidita para así ver quién va a ganar de este tercer partido de la región de Latam. Y pues nada, a esperar, Álvaro. Bueno, pues ahora mismo que esto está 2-2 en el marcador y es KGP el que tiene doble match point. Se lo está pensando Eintz, a ver cómo lo arregla. O sea, no tenía mala composición, de hecho la de KGP con el Mr. P a mí en lo personal no me gustaba nada. Pero bueno, veremos a ver cómo avanza. Sí, nos vamos, nos vamos ya al enfrentamiento. Ojito con el primo Byron en la parte de la izquierda y del otro lado un tick para mantener controlado todo. Tenemos también una Nani Brock que si revienta el Brock la parte de la izquierda con el gadget se les puede complicar de a poco. Sky que va demasiado agresivo contra el tick en la parte de la derecha. No lo estamos viendo, pero se están reventando perfecto. Sky que está a punto de caer, a punto de eliminar al tick. El tick que está cubriéndose absolutamente, está dando la vida. Byron que ya está en la parte de la derecha termina encerrando a todo el equipo de KGP. Va a terminar cayendo Parzival en cualquier momento. Está esquivando, no lo logra 6-2 y el equipo de Eintz coloca ventaja momentánea. Aquí sensacional Marcel. Uuuh, acaba cayendo finalmente, pero digo sensacional Marcel en la jugada anterior porque compraba muchísimo tiempo para su equipo. Iban tanto Parzival como Sky, no conseguían matarle y habilitaban la rotación de Fight Club y de Tufa que se iban a por ellos. Fight Club que tiene la ultimate ya disponible, quiere tener cerca a Byron para que pueda curarle y pueda apoyarle cuando vaya a gastar esa ultimate. No hay que precipitarse, creo que ha aprendido la lección. Fight Club va ganando y no tiene ninguna necesidad de saltar el primo ahora mismo. Sí, sí, no hay necesidad. Yo creo que es cuestión de esperar a que salgan, a que cometan el error el equipo de KGP. Aunque igual y quieren asegurar tener la ventaja. De a poco va y mira a Fight Club esquivando perfecto en la parte de la izquierda. Ojito que Marcel tiene que ir a presionar, pero no tan agresivo. El equipo de KGP tiene que buscar una solución para salir. Igual y cuando la Nani pueda ciclar y cargar esa cabecita sería otra historia. De mientras faltan 30 segunditos en el marcador. No se ve por dónde pueda salir el equipo de KGP. La Nani que ya tiene la cabecita. Vamos a ver qué es lo que pasa porque al momento de que la lance se va a venir el Tic. Muy pero muy agresivo se viene aquí en Conecta. El primo que está ahí empezando a tanquear el gadget por parte del Tic. No se viene. Terminan conectando a Fight Club, pero Tufa locura a la perfección. Y esto se viene porque el equipo de KGP empieza a salir. El fallo que brinca, pero a la defensiva. El genio que te la da en la mano. Últimos segunditos. Y esto es partida para el equipo de Inks. Y nos vamos ahora sí a lo último. Pues uno a uno en el marcador. Se decidiera todo en el último encuentro. Y he de decir que no sé qué le ocurre al equipo de KGP. Que ha sacado una composición en la que no tenían thrower cuando sabes que te pueden jugar un thrower. Y que es lo más probable que pueda ocurrir. Entonces, interesante en cualquier caso que se haya hecho así. Y bueno, pues finalmente uno a uno en el marcador. Como el partido, ¿no? Al final que va uno a uno en Italia-España. Y van a ser penaltis. Penaltis, penaltis. Ya acabo de ver, acabo de ver. Pero bueno, a ver. Tienes que llevar un thrower en este mapa. Tienes que llevar sí o sí un thrower. Ahí estamos viendo la necesidad de llevarlo. No lo lleva el equipo de KGP. No tiene opción de salir. No tiene opción de ventaja. Va a terminar repitiendo el TIC, el equipo de INSS y el equipo de KGP. Y los dos otros brawlers. Pues es de ver la variante y de lo que se va a terminar jugando, ¿no? Pero bueno. Creo que han sido errores por parte de KGP muy obvios, muy lógicos. Al igual que de INSS a lo largo de todas las partidas. Ojalá que conforme vayan pasando el tiempo, pues se vayan ahí viendo las cosas. Y bueno, nos fuimos ahora sí al último. No hay más nada para nadie. Que todo se define aquí en este primer, primer partidito de esta. Que eso, Jurassic Splash. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos traen. Ahí está comenzando el partido. Repite en composición el equipo de INSS. Vamos a ver qué es lo que nos trae KGP. Esta vez tenemos un Sprout. Tenemos un TIC y tenemos un Stu. No veo nada, 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 Stu. Puedes jugar un primo. Puedes jugar algo más tan que ese Stu no va a vivir nada. Pues vamos a ver por qué termina escapándose uno a cero. Esos dos throwers la verdad que te pueden dar bastante control. Y el Stu digamos que puede ejercer la presión. Pero al momento de que Firecrow tenga esa ulti. Como lo estamos viendo que los está encerrando en la parte de la derecha. Parzival va a caer en cualquier momento. El primo que ya tiene la ulti va a terminar aplastando. Codazo desde la tercera cuerda. La triple plapa. Va, claro que la va a llevar. 56 se queda este TIC. 5 a 4. Ventaja para el equipo de INSS. Y bueno, vamos a ver ahora por qué Parzival va a terminar cayendo. 7 a 4. Ese Stu les puede costar la partida. Bueno, pues vamos a ver si pueden remontar la situación. Porque ya digo, están completamente encerrados ahora a pesar de tener doble thrower. Y es que no disponen de un tanque que pueda poner el pechito. Solo un Stu que fíjate, sale y ya tiene 1.200 puntos de vida. Otra vez para adentro papá. Tienes que recuperar la salud. Firecrow está haciendo lo que quiere. Utiliza la ulti para escapar. Llega Sky. No puede ni siquiera acabar con él. Porque la curación que mete Tufa es casi superior al daño que puede hacer Sky. Y me parece near que esto se le está escapando a KGP. Por unas composiciones que no acabo de entender. Y la verdad que se le está escapando. Ahí Firecrow va a terminar cayendo. 12 a 8. Empiezan a cortar la distancia. Ojito que esto todavía no está acabado. Marcel que está en la parte de la izquierda. Vamos a ver por qué tienen que eliminar. Mira nada más Marcel. Se está arriesgando. Puede regalar dos estreguitas. Termina eliminando muy bien el tick a Sky con ese Stu. Se están pegando los trowers. No se están haciendo caso. Parzival que va a buscarlo. Ojito porque Firecrow que termina brincando. Jocando 14 a 8. ¿Quién muere? ¿Quién cae? 14 a 11. 16 a 11. ¿Partida para quién? 14 a 16. ¿Partida para el equipo de Inns? Muy pero muy bien jugado. Y bueno, Firecrow que se termina llevando ese star player. Y el Stu, como bien lo mencionabas, les termina costando al inicio de la partida. Sí, creo que no han estado muy finos el equipo de KGP con las selecciones en el set decisivo y en el partido decisivo. Victoria para el equipo de Inns. 3 a 2. En el marcador les tocó remontar. Empezaron ganando pero luego KGP se puso con 1 a 2 y remontaron hasta colocar el 3 a 2 en el marcador Neart. Si te parece, vamos a ver cuál ha sido la jugada galáctica de este enfrentamiento entre Inns y KGP. Aquí la tenemos, la jugada que nos trae Samson en todos los partidos. Y nos vamos a ir con este golito que hacían aquí Gadget de GZN. Y bueno, pues básicamente estaban haciendo lo que querían. Sky saltaba, empujaba y desplazaba a los dos defensores y podía marcar su compañero a placer. Sí, la verdad que bueno, muy bien jugado y por el partido del primo para darle más que nada la velocidad. No tal vez la jugada fue como hicieron el rusheito, pero bueno, sin más, porque tal vez vamos un poquito demorados de tiempo pensando en el siguiente partido. Free Islands contra Renegados, Álvaro. Pues sí, es el siguiente partido. Free Islands contra Renegados está ahora mismo, me parece que Italia a punto de lanzar el primer penalti. Así que momento perfecto para hacer una breve pausa. Cambiemos. Volvemos ahora con el cuarto partido de la Queso Cup de Latinoamérica y después con Norteamérica. No se muevan. Hasta ahora. No se muevan. No se muevan. Gracias.